No se preocupe mañana No se preocupe mañana No se preocupe mañana No se preocupe mañana Mira como jorena también que me cabe Bebe, 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 bebe Bebe, bebe, bebe Bebe, bebe, bebe Bebe, bebe, bebe Loco a la beba trae, yo soy el viejo Nunca, nunca, nunca Y yo soy la hora loca, la hora loca Esas son, veo, 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 veo Veo, 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 veo Si me lo dices no te creo Veo un beso pa' ponerlo de ancito de amor feo Mamá, veo que viene este mi video Porque se le mal a borrar todo el fuego La vecina se embala, la prima se embala La mina se embala, la nieta se embala La chica se embala, la niña se embala Que lo que pasa es que todo el mundo se embala Se pone la mujer porque por allá la bebe Bebe, 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 bebe Mira como jorena también que viene la bebe Bebe, 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 bebe Bebe, bebe, bebe Bebe, bebe Y eso parece que va a entrar al DJ, DJ DJ Flappon DJ Flappon ¡Y arriba el otro Domingo! ¡Ey! 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 AY! ¡Ey! ¡Ey! ¡Gracias!